Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Mirad, yo estoy convencido de que todos vosotros, lo sepáis o no, estáis muy familiarizados con lo que le pasa a cualquier tejido cuando le falta sangre, porque todo el mundo conoce lo que es un ictus, porque todo el mundo conoce lo que es un infarto de miocardio, ¿verdad? Cualquier tejido puede sufrir los efectos del déficit de aborto sanguíneo. Nuestro grupo lo que hace es estudiarlo en los huesos, y concretamente lo hace en la cabeza del fémur, en la cadera. Entonces, los pacientes que padecen la necrosis avascular de cabeza femoral, que es el problema que nos ocupa, son personas en la edad media de la vida que a menudo van a requerir, terminan después de meses o incluso años de padecimiento y discapacidad, una prótesis de cadera. Es un diagnóstico complejo que suele llegar tarde y es un tratamiento agresivo que condiciona la vida del paciente pues para hasta el resto de sus días. ¿Cómo estudiamos este problema? Nuestra hipótesis de trabajo es que los pacientes que tienen este problema tienen algún tipo de alteración a nivel de las células madre de su esqueleto que les impide reparar correctamente las lesiones que les producen esas interrupciones en el suministro de sangre. Entonces, nos centramos en estudiar células madre, concretamente se llaman mesenquimales, que pertenecen a la médula ósea, y vemos si se proliferan bien, si son capaces de diferenciarse correctamente, de dar lugar a diferentes estirpes celulares. Estudiamos cómo regulan sus programas genéticos y muchas otras cosas que creo que son más difíciles de hacer que de contar. Me gusta pensar que es un estudio que va más allá de lo que hacemos normalmente en la universidad, que es generar conocimiento. Tiene objetivos ambiciosos y que siempre van buscando cambiar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Por ejemplo, buscamos sustancias que se encuentren en esas células madre del esqueleto que están alteradas, que nosotros podamos medir en sangre y que nos den un diagnóstico. Esto es lo que en medicina se llama un biomarcador. Otra cosa, otro palo que tocamos que a mí me parece muy interesante es el de la medicina regenerativa. Si yo soy capaz de saber qué le pasa a esa célula madre y puedo de alguna manera reprogramarla, seré capaz de crear un tejido nuevo, como el que tenía el paciente, y en lugar de necesitar una prótesis, generaré un tejido y lo sustituiré. Entonces, porque toca aspectos muy novedosos y muy punteros de la medicina, creo que se trata de un proyecto que está a la vanguardia de la ciencia. Por eso, y fundamentalmente, porque creo que tendrá una repercusión muy buena para muchas personas, pues es un proyecto que yo le tengo mucho cariño y por eso quería compartirlo con vosotros. Gracias. 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 Gracias.